Hola super amigos y super suscriptores del mundo, bienvenidos a Kineitor, a este juego que me encanta mucho y empecemos ya, porque no tengo más que decir sobre esto. ¿Su personaje es real? No. ¿Su personaje usa dagas como armas? No. ¿Su personaje es masculino? Sí. ¿Su personaje hace combates? No. ¿Su personaje lleva zapatos puestos? No. ¿Su personaje es un animal? Sí. No, no aparece la televisión. ¿Maldita seas The Five Nights at Freddy's? ¿Es un zorro? Sí. ¿Su personaje es el asistente personal de alguien? Sí, venga, no. ¿Su personaje vive en un armario? No. ¿Su personaje está relacionado con Nalu? No, y no sé lo que es. ¿Su personaje es de FNAF 3? ¿Tiene un gancho? Sí. ¿Su personaje se asocia con un animal? Sí. ¿Su personaje está lastimado? Sí. ¿Su personaje juega con muñecas? No. ¿Su personaje viste morado? Sí. ¿Su personaje es un conejo? Sí. ¿Su personaje es un conejo? Sí. A ver. A ver qué es lo que me ha adivinado este. Este maldito. Bunny. Jope, mi animatrónico favorito. Me lo ha adivinado. Este maldito. Sí. ¿Le da sí? No. No le da sí, maldita sea. Este juego es bastante entretenido, la verdad. Es de adivinar personajes. Ahora vamos con uno real. Va a ser un youtuber, a ver si me lo adivina. Veamos. Counter Strike. Gracias, acierto de nuevo. Me encanta jugar contigo. Venga, a jugar. Que yo por lo menos episodio es que adivine dos personajes. Así que este va a ser el último. De la parte 1. Veamos, a ver. ¿Su personaje es de Five Nights at Freddy's? No. ¿Su personaje tiene pelo? Sí. ¿Su personaje fue sacado de un videojuego? No. ¿Su personaje es real? Sí. ¿Su personaje se hizo famoso gracias a YouTube? Sí. ¿Su personaje reside en España? Sí. ¿Su personaje hace series de Minecraft? Sí. Sí, maldita sea. ¿Presenta juegos televisivos? No. No. ¿Su personaje ha viajado en el tiempo? No. ¿Su personaje le gusta el color morado? Y yo qué sé. ¿Su personaje trabaja como chofer? No lo sé. ¿Su personaje aparece en Survealand? Sí. ¿Su personaje utiliza dinamita? Sí. ¿Su personaje tiene pareja? Sí. ¿Su personaje es un troll? Sí. A ver. Verás a cuál me ha adivinado. ¿Cómo lo hay adivinado? Apixelados. Maldita sea. Me ha adivinado. Madre mía, qué cara que tiene el apixelados. Sí. Venga, vamos a intentarlo otra vez. No me voy a rendir. La tercera va a la vencida para trolearle. A ver si me adivina... A ver si me adivina yo qué sé. Jugar. Que a pixelados no entiendo cómo me lo ha adivinado. Solo con decir que es troll, claro. Porque sus vídeos hace troleadas. Al menos podría haberme adivinado también a Masi. O yo qué sé. ¿Su personaje es real? Sí. ¿Su personaje nació en España? Probablemente. ¿Su personaje tiene que ver con YouTube? Sí. ¿Su personaje vive con su gato? Sí. ¿Por su belleza? Sí. No. ¿Su personaje parece la serie 24? No, no. ¿No va a ser una chica? Actúa como un tarado. ¿Su personaje ama a los gatos? Sí. ¿Su personaje es parte del frente izquierda? ¿Qué es eso? ¿Su personaje es un caballero dorado? No. ¿Su personaje tiene un amigo llamado Mangel? Sí. ¡El Rubius! ¡El Rubius! Me he adivinado al Rubius. ¡Cómo odio al Akinator! El Rubius, oh my god. Bueno, hasta aquí dejo el vídeo. Espero que os haya gustado. Y como siempre, denle like. Comenten lo que quieran. Y suscríbanse a mi canal. Porque subo muchas cosas interesantes. Y por cierto, perdonen si me he tardado mucho. Pero es que ya he empezado el instituto. Y ese es el problema. Porque era el primer día. Pero bueno, igualmente seguiré subiendo vídeos. Y seguidos, como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!